Y que cuando salgas de tu casa, salgas con un pensamiento estratégico y una relación con tu ropa para alcanzar aquello que le llamamos éxito y felicidad. Nunca más verás tu ropa de la misma forma después de leer el método Ponte. Que la gente además de aprender, créanme, se va a divertir. Consiste en un libro que te va a ayudar a relacionarte de una manera diferente con tu ropa, gozando de los verdaderos beneficios de ser bien percibido a través de nuestro vestuario. No es un libro sobre moda, no es un libro sobre estilismo, es un libro sobre la decisión más importante que tomas todos los días frente al espejo, la decisión de decir ¿qué me pongo? Porque de acuerdo a la respuesta a esa pregunta, a esta decisión, se nos van a abrir todas las puertas de lo que deseamos. Entonces, así en resumen, un libro de imagen física que en cinco sencillos pasos nos va a ayudar a gozar de los beneficios que nunca nos habíamos imaginado que podíamos tener con nuestra ropa. Cierto, Ponte es un acrónimo. Ya había utilizado este concepto en mi libro El Método Habla, que era de imagen verbal para hablar en público. Y digamos que en el concepto es un libro hermano, pero ahora el método Ponte, cada una de estas letras, es uno de los sencillos pasos para gozar de estos beneficios de imagen física. P de psicología de la ropa, en el cual vamos a aprender a moldear nuestra mente y la de los demás seleccionando las prendas adecuadas. La psicología de la ropa es saber que todo lo que nos ponemos encima comunica, pero afecta al comportamiento humano. Hay estas frases como vístete de negocios para hacer negocios, o no te vistas para el puesto que tienes, sino para el que quieres. Y esto nos comprueba que la ropa es un catalizador, nos potencia. Entonces vamos a aprender en este capítulo de cómo programarnos con la ropa que elegimos todos los días para después cómo moldear la mente de los otros. El famoso como te ven, te trata, con muchos estudios psicológicos detrás, poder trabajar y, ¿por qué no decirlo de esa forma, jugar y manipular lo que los demás van a percibir de nosotros de acuerdo a las prendas que portamos. Organización de guardarropa. Organiza tu guardarropa y organizarás tu vida. Lo digo en el texto. Y es que, ¿cuántas veces no estás en el clóset, en tu armario, y decir, es que no tengo nada que ponerme y vamos a aprender de todo, ¿no? En organización de guardarropa, primero, desde hacer un detox de clóset, un clóset detox o una depuración de guardarropa, para saber que todo lo que tenemos en nuestro clóset nos tiene que gustar, nos tiene que quedar, tiene que servir un propósito y que no podemos ser unos acumuladores de ahí de ropa, ¿no? Entonces, vamos a hacer una auditoría de nuestro guardarropa donde manos a la obra, ¿eh? Con el libro nos ponemos a hacer la tarea de sacar todas las prendas para que después lo que regrese a nuestro clóset, te voy a enseñar desde en qué ganchos tienen que ir, qué se dobla, qué se cuelga, hasta el cuidado de las prendas, después de hacer una lista de faltantes y convertirnos en nuestro propio personal shopping. Poder ir de compras con un pensamiento estratégico para saber cuáles son mis prendas básicas y luego la versatilidad de mi guardarropa. ¿Cómo con pocas prendas puedo hacer magia y nunca más el decir no tengo nada que ponerme? Vas a organizar tu ropa y vas a organizar tu vida. Recomendaciones de nuestro reconocimiento 3C. R es de reconocimiento 3C. C de cara, C de cuerpo y C de color. ¿Qué nos dio la naturaleza en medidas y formas de nuestra cara? ¿Medidas, formas de nuestro cuerpo y sus proporciones? ¿Y qué colores me dio la naturaleza con cuáles me voy a ver mejor? Aprenderás a hacer un diagnóstico. Un diagnóstico en el que tú sabrás, de acuerdo a tu estatura, complexión, escala, cómo sacarle un mayor beneficio estético, igual de los colores. ¿Qué colores se me van a ver mejor? Entonces, tal vez tú puedes leerlo y diagnosticar que eres una mujer petite, quiere decir de estatura más baja que el promedio y muy voluptuosa. O tal vez puedes descubrir que eres un hombre muy alto, pero de complexión muy delgada. Pero no solamente eso, que tal vez tu cuerpo, tu torso es más corto que tus piernas, o que tal vez eres de cromometría, de color frío, profundo, brillante. Un mundo que tal vez nunca te habías dado cuenta y vas a empezar a observarte de manera diferente para luego sacarle provecho a lo que la naturaleza nos dio. Entonces, en la R hacemos un reconocimiento y me ligo con la T, que es de trucos ópticos. Una vez que sé qué es lo que me dio la naturaleza, ya una vez que sé de psicología de la ropa y que tengo mi guardarropa organizado, en el de trucos ópticos aprenderemos a engañar al ojo o jugar con efectos ópticos de líneas, colores y escalas. Entonces, líneas verticales, horizontales, diagonales, curvas, colores claros, oscuros, escalas grandes, pequeñas. ¿Para qué? Para que de acuerdo a lo que la naturaleza te dio es pues bueno, es que yo tengo muchas pompas y no quiero que se me vean tantas o viceversa. No tengo y quiero que se me vean. Quiero verme más alto, más delgado. Quiero separarme un poco los ojos y así podríamos empezar a jugar con una serie de mecanismos donde no solamente lo haremos para lucir bien o más estéticos o más agraciados, sino que con estos trucos ópticos también sabremos centrar la atención de la gente y empezar a comunicar con nuestras prendas. El capítulo de cierre. La E es de estilo. El estilo es la expresión de la individualidad. Es como nos señalamos con nuestra ropa. Pero el estilo es aprender a cómo con nuestras prendas podemos hacer variaciones de significados y de tonos. Y no es vestirte por capricho de que a mí me gusta, sino es el verdadero concepto de de la moda lo que te acomoda, pero también lo que te acomoda de acuerdo a los mensajes coherentes a comunicar. No es lo mismo ir en una entrevista de trabajo que ir a un festival de música. Entonces en el estilo aprenderemos a encontrar nuestro propio estilo, a explotarlo y hablar el lenguaje de las prendas. Entonces con todo este recorrido, al terminar cada uno de estos capítulos, pero sobre todo al cerrar la última página, te empezarás a relacionar diferente con tu ropa, porque por un lado vas a saber que moldea tu mente y la de los demás. Por el otro lado, sabrás que te ayudará a organizar tu vida. Siguiente, a explotar lo que la naturaleza te dio y luego a generar toda esta comunicación de significados y trucos ópticos para que de esta forma no solamente te vistas para la ocasión, sino te vistas para la impresión y que cuando salgas de tu casa, salgas con un pensamiento estratégico y una relación con tu ropa para alcanzar aquello que le llamamos éxito y felicidad. Nunca más verás tu ropa de la misma forma después de leer el método Ponte. Correcto, y claro que el libro viene actualizado con todos estos ejemplos de lo que vivimos en la pandemia. Nos dimos cuenta en la pandemia que menos es más, que necesitamos un guardarropa básico y versátil, que inclusive lo vivimos, ¿no? Al estar en home office, que sí, ok, tú puedes estar en tu casa sin bañarte, sin vaquillarte, de pants, trabajando, pero tal vez no te sientes tan productivo, que no solamente nos vestíamos para los demás, sino que primero nos vestimos para nosotros mismos y entonces, sí, hoy más que nunca tenemos una relación muy bella, pero muy particular con nuestras prendas. La pandemia nos dejó un gran aprendizaje del mismo y el método habla, ahora nos va a dar un proceso de enseñanza. O sea, es un libro de aprendizaje, es un libro de texto en el sentido de que si bien es muy comercial y muy coloquial, trae este academicismo detrás que te va a dar un aprendizaje útil y un antes y después de su lectura. Llámese Zoom, llámese vida personal, llámese una interacción de trabajo, una interacción social. Llegamos a este mundo desnudos y probablemente acabaremos en una plancha de un amor también desnudos. Todo lo que pasa en medio es vestirnos, accesorizarnos para lograr objetivos. La ropa tiene todo un valor simbólico y de diferenciarnos, de conquistar, de ligar, de convencer, de estar cómodos, de estar más galantes en un evento social, pero hay que hacerlo a conciencia de cómo esa decisión que hacemos en gran mayoría inconsciente, ahora al hacerla consciente se nos va a facilitar el mundo y la vida. Si lo dijera de una forma totalmente aburrida, pero nadie agarraría este libro, la realidad es que es un libro de psicología, de antropología, de sociología, es un libro de semiótica, del vestuario. Lo único es que si lo digo de esa forma, pues nadie lo va a consumir. Es hacer todo eso de una forma tan atractiva, agradable, conversacional, divertida y tutorial, quiere decir, de aprendizaje, para que sin darte cuenta te está abriendo los ojos de la importancia de todo lo que nos ponemos encima. Entonces, eso tan académico y denso que lo acabo de decir, se convierte en un método, el método porte, que en cinco sencillos pasos te lleva de la mano para gozar de los beneficios de la imagen física. Pasar la estafeta y hacer el conocimiento accesible. ¿Accesible a quién? A todos aquellos que no estoy diciendo que sea por inversión o por capital, sino que tal vez porque desconocen, no se acercan a los profesionales de la imagen pública. Es poner al alcance de cualquier persona en cualquier formato, me refiero a un libro físico, digital o en audiolibro, conocimiento útil que estoy convencido que les va a cambiar la vida. Si yo tengo este conocimiento de imagen pública tan persuasivo, no tengo que ser celoso de guardármelo nada más para mis clientes que me contratan. Trabajo con personajes de alto perfil del sector público, del sector privado. Antes de esta entrevista estuve capacitando a directores de un laboratorio farmacéutico en estos temas. ¿Pero qué pasa con todas aquellas personas que en su día a día quieren gozar de estos beneficios? Entonces, la labor de escribir libros es una labor de poder gritarle al mundo y a todo aquel que quiera aprender y ser mejor y tener más a través de la imagen pública. Tener a su alcance que el único esfuerzo que tienen que hacer es leer un conocimiento que les va a cambiar la vida. Por eso es que escribí mi primer libro, Imagen Cool, pero así me seguí con el método Habla y después la Biblia Godínez y ahora el método Habla. es el corazón total de poder ayudar a mis lectores a gozar de muchos beneficios en la vida. Eso es lo que me mantiene escribiendo libros porque seguramente es el cuarto, pero no quiero parar nunca de seguir dando conocimiento y generando contenido en mi especialidad. Imagen es percepción. Sabemos que hay confusión, la gente piensa que imagen es vestirse de una forma y no. Es lo que se percibe de algo o alguien, lo que se queda en la cabeza de una persona después de haber tenido una experiencia. Dicho de manera muy coloquial, ¿para qué sirve la imagen? La imagen sirve para gustar, sirve para que te quieran. Si te gusta un candidato o candidata, vas a querer votar por él o por ella. Si te gusta un restaurante, vas a querer regresar y recomendarlo. Si alguien gusta en una entrevista de trabajo, van a querer contratarle la ropa que traen puesta en este momento. ¿Por qué decidieron comprarla? Pues porque les gustó y la quisieron. Hoy más que nunca los seres humanos sabemos que ser bien percibidos es una ventaja competitiva de los tiempos actuales. El mundo tan globalizado y tan pequeño con las interacciones sociales que tenemos hace que el factor diferenciador del éxito es que le gustes a los demás y que te quieran. Oye, gusté para la entrevista de trabajo, soy un emprendedor, gustó mi propuesta de negocio, estoy en el sector artístico, gustó mi propuesta artística, van a querer escuchar tus canciones, van a querer votar por ti, van a querer comprar tus productos. Es por eso que el tema de la imagen pública, muchos estudios lo ponen, no solamente la profesión como una profesión de las que más futuro tienen, sino que la inversión en temas de imagen pública es de las más redituables porque hoy más que nunca ser bien percibido es una necesidad primaria. El colegio de imagen pública siendo la primera facultad de su categoría en el mundo quiere decir es un gran orgullo para México, el primer lugar del mundo donde se estudia a nivel licenciatura, maestría, doctorados, diplomados, llevamos ya más de 20 años, fuimos pioneros también con la educación a distancia, nosotros hace 10 años debutamos nuestras plataformas de educación síncrona, quiere decir en vivo pero a distancia, por lo tanto para nosotros la pandemia irnos a casa a seguir estudiando fue de un día para otro porque ya teníamos todo el know-how y hasta los alumnos ya estaban sensibilizados porque al menos una materia se tomaba como lo que hoy es lo normal que es lo que estamos haciendo para esta entrevista, entonces ya regresamos pero ahora regresamos con un modelo metapresencial ¿qué es eso? Un alumno libre, ahora el alumno decide si asiste o si no asiste al salón de clases para siempre aunque se termine la pandemia y el COVID-19 que tienes clase de 7 y quieres tomarla desde tu cama perfecto se va a estar transmitiendo en vivo porque adecuamos todos los salones con audio, video para que el alumno tuviera una gran experiencia de capacitación que si a las 10 de la mañana quieres ir a tu clase presencial perfecto te presentas al salón de clases que si a la mera hora no vives en Ciudad de México o quieres irte un fin de semana a donde estés alumno libre ese es el futuro del Colegio de Imagen Pública pero que ya es el presente estamos operando con esta educación metapresencial y alumno libre entonces eso es lo que tenemos por supuesto en imagenpublica.mx se encuentran todos los planes de estudio fechas de ingreso de todos nuestros programas para todos aquellos que quieran dedicarse a esta profesión con tanto futuro sin duda que mejor que regalar conocimiento y sobre todo un conocimiento útil que la gente además de aprender créanme se va a divertir yo me divertí mucho escribiéndolo por lo tanto estoy convencido que se van a divertir también leyéndolo ya tenemos todos los testimoniales de los primeros lectores muy contento que a menos de una semana ahora estamos acabo de ver en la mañana en cuarto lugar de ventas en Amazon entonces el libro se está vendiendo muy bien lo encuentran en todos lados y en todos los formatos y ahí están ya los primeros testimoniales de que a la gente le está gustando está aprendiendo y se está divirtiendo y se está vendiendo muy bien la gente y se está vendiendo muy bien Gracias por ver el video.